En esta segunda parte de Hecho en Mendoza vamos a hablar de construcción y te voy a dar algunas opciones para elegir cuándo hay que optar por aberturas de calidad y amoblamientos de cocina. Una de las tendencias arquitectónicas más destacadas en la actualidad es la construcción cada vez más eficiente y sustentable usando materiales que ayuden a contribuir el ahorro energético, premisa fundamental y necesaria debido a los costos actuales del gas y electricidad. Casi la mitad de la energía que consumen los edificios está destinada a la climatización, por lo tanto es de suma importancia utilizar sistemas de carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico para lograr una óptima aislación. Por eso hoy visitamos una firma con más de 20 años de trayectoria en la provincia que ofrece una gran línea de aberturas destacadas por diseño por diseño y calidad. Omega al ofrece aberturas que van desde mediana prestación a alta prestación y hasta que llegamos a las líneas con ruptura de puente térmico que es lo último que hay en el mercado. Dentro de las líneas de media prestación nosotros abarcamos todas las que son viviendas por ejemplo de Procrear, donde no tiene grandes aberturas, con las de alta prestación justamente ahí ya puedes hacer tamaños de aberturas considerables que en los nuevos proyectos se usa mucho eso y después con las de ruptura de puente térmico ya eso es lo que se logra es eliminar la transmisión de temperatura del exterior al interior de la vivienda. Ya eso ya es lo más avanzado que hay, totalmente sustentable y que va de la mano de todo el tema de ahorro de energía que hoy en día está tan en boca. En la abertura con ruptura de puente térmico, el marco y la hoja de cada ventana están formadas por dos perfiles, uno exterior y otro interior, unidos por varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Este material de baja conductividad térmica permite lograr una excelente aislación para todo tipo de climas. Los beneficios que tenemos con una abertura de aluminio en comparación a otros materiales es la duración en el tiempo, digamos que se podría decir que es eterno, esto no se deteriora con el agua, con el sol, no tiene mantenimiento, no se pinta, es hermético, no es cierto, es tanco, bueno, todas esas cosas que comparado con otros materiales tiene extremadamente superior y ayudan a un mejor confort en una vivienda o en lo que sea, no es cierto, una mejor prestación, eso sería. Megal, recientemente logramos la distribución de la gente de Flexcolor, que son todo tipo de cortinas especiales, y también hemos incorporado la fabricación de amoblamientos de cocina, vestidores y placares. Con máquinas hemos adquirido, máquinas de última generación, para lograr, digamos, una terminación de excelencia, digamos, llegar con un producto de excelencia, eso sería, digamos, como llegar a hacer un mueble con la misma calidad que hacemos una abertura. Ahora en Megal estamos ampliando nuestro showroom, ampliando y acondicionando, digamos, donde vamos a poder exhibir todos los productos que Megal ofrece, para que el cliente venga y vea, realmente venga, lo pueda probar y ver lo que le estamos ofreciendo. Es cierto que no es lo mismo ver un catálogo, a estar viéndolo y poder probarlo. En Megal tenemos las puertas abiertas para todos, acá van a poder ser bien asesorados, gracias a más de 20 años de experiencia en el rubro, digamos, que es uno de nuestros, justamente es uno de nuestros fuertes, digamos, el asesoramiento al cliente, digamos, y nuestra satisfacción, nuestra mejor satisfacción es los clientes, los trabajos ya terminados, cuando el cliente, digamos, nos devuelve esa satisfacción que a él le queda con el producto que nosotros hemos entregado. Es el momento ahora de hacer una pausa en Hecho en Mendoza. ¡Gracias!